El cine de terror. A todo el mundo le gusta por diversas razones. Sin duda, este tipo de cinematografía nos ha dado clasicazos durante el pasar de los años. Nos ha hecho abrir la boca de asombro, no dormir durante noches y hasta asqueado con ciertas escenas. Como ya sabéis, en este canal hemos hecho muchísimos repasos por este tipo de cine muchas veces. Hemos hecho listados de las mejores, peores, más aterradoras, más asquerosas, más ridículas y muchísimo más. Pero en el día de hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente. ¿Te consideras un experto en películas de terror? Lo vamos a comprobar ahora mismo. Hoy os traigo un test, un quiz que deberás responder en los comentarios. Ojo, no se vale hacer trampa. Durante el transcurso del mismo, os pondré una imagen con varias opciones, de las cuales solo una es la correcta. Te daré 15 segundos para que respondas. ¿Te atreves? Empecemos por una muy sencilla. ¿Cuál es el nombre de este icónico personaje? ¡Exacto! Este personaje se llama Jason Burks. Es el protagonista multihomicida de la serie de películas de terror viernes 13. Serie realmente del género slasher, de 12 entregas hasta el momento. La acción transcurre en Crystal Lake, un campamento de verano que tiene un lago y se le dice que es el lago de cristal, en el cual se desarrolla la histórica saga. Sigamos con una sencilla. ¿Y el de este? Sí, esa es. John Kramer, más conocido como Jigsaw o Puzzle, es un personaje de ficción protagonista de la saga Saw, cuyas principales características son los juegos que utiliza para justificar sus acciones. Compliquemos esto un poco. ¿De qué película es esta imagen? Un clasicazo como ningún otro. Una película donde un grupo de jóvenes se pierde en Texas y termina encontrándose con asesinos dementes que los persiguen con motosierras. Buenas películas, la verdad, no como la secuela de Leatherface que salió en 2018. Pura basura. Esta escena pertenece a un clásico del cine de terror. ¿Cuál es? Jay, una joven de 18 años, tiene una experiencia con su novio en la parte trasera del auto. Tras la cual, su novio la ata a una silla y le explica que le ha transmitido una maldición que se propaga mediante el... Así, un espíritu que adopta multitud de formas comienza a acosarla, persiguiéndola de forma lenta pero imparable para despedazarla. Sus amigos intentan ayudarla, pero según su ahora ex-novio, solo pasándole la maldición a otro se librará de la muerte. Sigamos adivinando títulos. Esta no es tan antigua. Es relativamente reciente y fue muy conocida. Esa película donde tres estudiantes de cine se pierden en un bosque habitado por una bruja durante su investigación de la misma leyenda. Los pelos de punta. ¿Eres capaz de adivinar el nombre de esta leyenda? Michael Myers es un personaje de ficción de la serie de películas Slasher Halloween. Aparece por primera vez en Halloween como un niño de seis años que asesina a su hermana mayor y a continuación, quince años más tarde, regresa a su casa para hacer lo mismo con la menor. Un ser que nos pone los pelos de punta con cada aparición. En la película El Exorcista, ¿cómo es el nombre del demonio que ataca a Regan? Pazuzu es un personaje mitológico y el principal antagonista de la novela El Exorcista, de William Peter Blarry. Blarry indica que Pazuzu es originario de Asiria y Babilonia, en donde Pazuzu era considerado el rey de los demonios del viento, y el hijo del dios Hanby. ¿Cómo se llama la víctima real de la película El Exorcismo, de Emily Rose? Annelise Michel fue una mujer alemana y católica que fue sometida a un exorcismo en 1975 y que falleció al año siguiente. Tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían encomendado durante los siete años anteriores a su fallecimiento. La famosa frase I see dead people, en ocasiones veo muertos, ¿de qué película es? Malcolm Crowe es un psicólogo infantil que vive obsesionado por el recuerdo de un joven al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole, un aterrorizado y confuso niño de ocho años, se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible por ayudarlo. Sin embargo, el doctor no está preparado para descubrir la terrible verdad sobre el chico. Recibe visitas de espíritus atormentados que lo asustan. Samara Morgan es un personaje de las sagas de películas The Ring, The Ring 2 y Rings. Es la versión occidental de Sadako Yamamura de la serie de películas japonesas Ringo. ¿Qué tal? ¿Cuántas acertaste? Espero que no hayas hecho trampa. Si te ha gustado este vídeo, hazmelo saber en los comentarios para hacer más del estilo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y en Twitch. Tienes enlaces directos en la descripción. ¡Gracias!